Hola y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de un accesorio muy útil a la hora de marcar los eliminados en nuestras partidas de Aesop. Se trata de la V-Lite o V-Lite de la marca Element. Esta, como su nombre indica, no es más que una luz visible. Se alimenta con una pila de botón y está disponible en diversos colores, así como en una versión IR para su uso con visión nocturna. Su precio aproximado es de 10 dólares más gastos de envío, o unos 10 o 12 euros aquí en España. Para este vídeo vamos a hacer uso de una luz que ha sido utilizada durante aproximadamente un año. Como se puede ver, la carcasa ha sufrido diversos impactos, el velcro ha sido repegado en diversas ocasiones, pero a pesar de todo ello, conserva su funcionalidad como el primer fiel. Aquí podemos apreciar que después de un año de uso intensivo, podríamos decir, la cantidad de luz que emite sigue siendo la misma que en el momento de su compra. Además conserva la función de parpadeo. Nosotros la utilizamos acoplada en nuestro casco para marcar que hemos sido eliminados en condiciones de total oscuridad. Eso es todo, espero que os haya gustado.